No sé lo que me pasa contigo, si éramos tan unidos, ya no es lo mismo en nuestra habitación. Tus ojos hoy me miran distinto, siento un dolor dentro mío, si tú no estás aquí. Déjame poder entrar en tus sueños y en tu mente, vida mía. Déjame demostrar estas ganas que tengo de amar y hacerte mía para siempre. No sé lo que me pasa contigo, si éramos tan unidos, ya no es lo mismo en nuestra habitación. Tus ojos hoy me miran distinto, siento un dolor dentro mío, si tú no estás aquí. Amor, déjame poder entrar en tus sueños y en tu mente, vida mía. Déjame demostrar estas ganas que tengo de amar y hacerte mía. Déjame poder entrar en tus sueños y en tu mente, vida mía. Déjame demostrar estas ganas que tengo de amar y hacerte mía para siempre. Déjame poder entrar en tus sueños y en tu mente. Déjame poder entrar en tus sueños y en tu mente. Déjame poder entrar en tus sueños y en tu mente. Déjame poder entrar en tus sueños y en tu mente. Déjame poder entrar en tus sueños y en tu mente. Déjame poder entrar en tus sueños y en tu mente. Déjame poder entrar en tus sueños y en tu mente. Déjame poder entrar en tus sueños y en tu mente. Déjame poder entrar en tus sueños y en tu mente. Gracias.